...hier, está a dimensar cuánto be-incoms. Be-incoms, es mi concepto, pero también por hora de parlamento. Ahora hay algo que voy a invitar, por ejemplo, al gobernador. Ahora voy a invitar a personas para venir juramentar como parlamentario, para trabajar en los libros. Un be-incoms es un diseño para reunir una temática que está afectando a los pueblos. Durante el be-incoms, hay como tres o cuatro casos que se repite en la mesa de trabajo. Entonces ahora el be-incoms es algo, es un plástico, es una formalidad. Y ahora sirve para tratar de envergadura en la temática de que personas, ahora que no hay personas, ahora que no están acompañando a la mayor de la edad, para sobre el miedo, el temor de la casa, o de cuánto atraco ayer, que tienen el hogar. Por último, el ministro de hoy no puede venir con nada nuevo, pero le trae un tape de 2012. Y por aquí, como hemos visto en la reunión pública, el Parlamento de instrumento, aparte de las mociones de confianza, desconfianza, de afqueuring, etcétera, porque los instrumentos de hoy han sido claros que nos pueden aportar. Por ejemplo, constantemente el ministro menciona la ley de admisión. La ley de admisión de 2012, el ministro encargaó que la ley de admisión presenta un concepto en el Parlamento que está pegando, hasta el día de hoy, sobre el ministro que está bien con diferentes notas de cambio, después de un poco tiempo. La ley de admisión de 2013 está cambiando de una manera que prácticamente me hubo con una proposición de ley completamente nueva, en vez de cambiar, detallar arriba a la ley. Entonces, es decir, trancar. Si me compreste ahora con mi colega, Otmaro de Ber, que, por ejemplo, el sistema de esta, está trancado sobre la ley que no te va a cambiar, entonces, obviamente, el Parlamento también tiene un rol de ensayo aquí. Mi también tiene que ir a leer. Mi nuestra ley era bien, suerte un rato, el chef de atención, y está avisando con prácticamente, la ley de admisión, que está bien con excusas. No, cada vez que se hagan con él, fue un hombre, no está bien para ayudarlo, no está bien para ayudarlo. Ahora, que me nota, el doctor que tiene un rol de híbrero, no está bien, lo tiene ciudadanos en la rúca, está ayudando, para tener carta garantida para la ley de admisión, que tiene menos buena intención de acometecer, es trácalo. Y una parte, no, aparentemente, está tomando lugar, pero tiene una investigación, si me nota, está andando arriba, una persona que tiene una carta de garantía y que, aparentemente, la otra copia llega al ministro. Hay un rumor que está ocurre que hay que viajar con la inmigración. Está diciendo que no, una persona puede rentar, pero hay un teléfono que está renta y dice que no, la persona pasa todo. Entonces, el tipo de cosas que me voy a preguntar, y en todo caso, en el Parlamento, y ahora que no, podemos constatar que dos personas de la fracción del gobierno, a decidir días y dos senten en la garantía, que no tienen dudas y que están pensando para retratar su sostén y que durante la guerra no había nada nuevo delante de parte del ministro de justicia, también quiero que ahora una reunión pública esté en su lugar para nos debatir la temática, que ahora, bien como sona, pero también acta connosco acaparar y atender lo que es hecho que tiene ley, que según el propio ministro, lo está trancando. Ahora, yo tengo que decirle, ahora el colega Odibera Bisa, con su mestre de jurista, para traer la ley en Nueva Vuelo, netamente, en 2014, a mi persona presentar una resolución de un tripartido de Fervantes, conjuntamente con el Parlamento de Corsol y el Parlamento de San Martín, que también nos acordamos con el medio de la Universidad de Aruba y la Universidad de Corsol y la entidad de educación de San Martín, nuestra academia de ley, que va a cooperar, que va a traer la ley en todas las Islas, para Kiko, que va a hacer cursos para ley en la ley, que va a dar la ley en 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 la ley.